Miedo Ni al diablo Por cierto, ¿cuándo me vas a dar mi aumento? Quiero que vayan a tener esas fragancias Que van a tener a Francia Ven a mi Si jefe, no se preocupe Quiero que todo salga bien Esta fiesta tiene que quedar increíble Pero ya no Pero ya no ¡Vámonos! ¡Morta! Él es el licenciado Juan Carlos Cocodexi Y bueno, pues ya venimos a la carnita Salas No te das cuenta que yo lo sé Que son mentiras y nada más Besos Besos mentirosos Ay, mi amor, estuvo bien buena la fiesta, papi Que venga A ver, a chapar nuestra señora ¿Un qué? Un ídolo ¿Qué es eso? Pues mira, ¿cómo es que está ahí? Ah, sí, entonces está buena la boladita Pero no me gustaría tener problemas con el ping-pong, ¿no? Yo soy el que le suerte todas las fragancias de Francia O sea, el ping-pong Aquí traigo una fragancia, y te la voy a regalar para que veas Por si me tocan, y por si se pasan, no Voy a ti, mi amor Ay, mi corazón No se nos consigue Esto sí es vida, bro ¿Qué estás haciendo? Te voy a presentar a uno de mis pistoleros más cabrones ¿Entonces qué? ¿Vamos a darles en la madre o qué? Güey Cuenta con mi pollo Creo que ya llegamos Bueno, entonces... Pásale tú primero No ¡Nos vemos! Güey ¡Ah, sí, perdón! ¡No, güey! ¡Yo!